Los diálogos del agua América Latina España forman parte de una plataforma estratégica de colaboración de largo plazo, conformada por CAF y España, a través de los ministerios para la transición ecológica y el reto demográfico. El reto en materia de agua y saneamiento en la región es muy alto. Más de 160 millones de latinoamericanos y caribeños, de su mayoría provenientes en zonas periurbanas y rurales, no tienen acceso a agua segura en sus lugares. Pero si nos centramos en el saneamiento, la brecha es aún mayor. Sabiendo que América Latina tiene el 30% del agua a nivel mundial, el 35% de la población se encuentra bajo lo que llamamos estrés hídrico. Esto también nos tienen que interpelar. No es solamente un número. En América Latina y el Caribe tenemos mucha agua, pero la tenemos distribuida de manera no equitativa, no igualitaria. Quizá nada como el agua, la energía y el suelo, para entender hasta qué punto dependemos de recursos, para favorecer nuestro desarrollo, nuestro progreso, para intentar entender, anticipar cuáles son las amenazas, las oportunidades y hasta qué punto el trabajo conjunto basado en la cooperación resulta determinante. La gestión del agua requiere considerar el enfoque de Cuenca y potenciar la visión de la economía circular. Son dos enfoques que tienen que venir de la mano. La prosperidad futura de nuestros hijos va a requerir muchos esfuerzos y que los países prósperos del futuro son los que vayan a hacer el esfuerzo de inversión, de innovación y de regulación para avanzar más rápido. La cooperación española es consciente de la necesidad de trabajar de forma combinada a través de alianzas para abordar todas estas dificultades a las que nos enfrentamos y siguiendo sobre todo las metas establecidas por el Objetivo de Desarrollo 17. Cuando utilizamos el agua de manera correcta, protegemos y garantizamos la calidad de la misma y de la vida, de la salud, del bienestar de todos los habitantes de América Latina y el Caribe. En esta edición de los diálogos del agua, nos hemos centrado en la economía circular, en la gestión del agua, como contrapunto al sistema de la economía lineal, con el fin de maximizar el uso del recurso hídrico y sus derivados, preservando el capital natural, minimizando el desperdicio.